Educación ambiental para la preservación del patrimonio natural es el lema utilizado en el simposio ambiental realizado en el Auditorio del Parque Nacional Volcán Masaya llevado a cabo por nuestro buen gobierno a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena con el fin de promover los sitios de importancia ecológica y cultural del Departamento de Masaya. Y asimismo tener un país limpio, sano y saludable. Esta tarea es de todos, es por ello que nuestro buen gobierno ha llevado a cabo la articulación de todas las instituciones que trabajan con la preservación y cuido de nuestra madre tierra como lo es en este caso el MINED en la educación ambiental de sus estudiantes. Los estudiantes como los maestros y como institución rectora nosotros vamos a establecer compromiso con nuestros maestros en los cuales ellos tienen que a nuestros estudiantes capacitarlos, asesorarlos sobre cómo debemos de preservar nuestro patrimonio natural. En nuestro colegio podemos cuidar sembrando plantitas, no puede ser cualquier planta porque si no se pierde la plantita. Oficina de Comunicación Marena ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!